¿Qué es Colombia Tech? ¿Qué es Colombia Tech? Y estamos buscando todo lo que esté relacionado con mano de obra muy artesanal, entonces estamos en desarrollo de insumos, de productos, buscándolas súper exclusivas porque los diseños de la chaqueta son diseños únicos. Bueno, este es negocio, sigamos en el recorrido.